¡Suscríbete al canal! 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 parte de sus hábitos y le ayude dentro de sus procesos y sus proyectos, tanto educativos como en su día a día. Esos son como grandes beneficios en el proceso de organización y hay tres aspectos fundamentales que vas a inculcar a través de la organización en los niños. El primero es el desapego. Es increíble. ¿Me ibas a decir algo? No, aquí voy a aportar la comunicación. Ok, entonces uno de los procesos es el desapego. ¿Qué sucede? Que los seres humanos, en especial los adultos, pues tenemos demasiados apegos a las cosas, ¿cierto? Y esos apegos están asociados a miedos. Esos son miedos a cosas de nuestro pasado, miedos a cosas de nuestro futuro, miedos a tomar decisión. Y muchas veces esos miedos nosotros los trasladamos a nuestros niños. Cuando tú haces procesos de organización vas precisamente a ayudarle a que esos procesos no sean dolorosos para él, el desprenderse de un juguete, el poder regalar uno de sus objetos. ¿Listo? Barbie, pero es que eso es tan difícil deshacerse uno de ese juguete con el que uno tanto disfrutó, jugó y está bien que le hace falta una patica, pero es que después se podrá arreglar. Pero es entender y ayudarlo a que él entienda qué es realmente importante conservar en su vida, porque si no, entonces va a guardar todos los muñequitos indistintos de cómo estén, todos los dibujitos que hizo. Y la idea es que él vaya creando conciencia sobre sus cosas, de la importancia que tienen para él y de que hay elementos que son solo eso, son cosas. No son... Verdad. La carga emocional se la pones tú a ese objeto. Entonces tú puedes crear... Desapegarnos entonces. Exacto. Entonces tú puedes crear, poner de pronto una caja de tesoros, que es un concepto donde él va a ir guardando aquellos verdaderos tesoros, pero no tiene que guardar absolutamente todo. Muy bien, muy bien. Entonces esa táctica está genial porque le da uno un significado y un valor a las cosas que realmente lo son. Entonces el primero es apegarnos. ¿Cuáles son los otros dos? Bueno, lo otro es el tema de la solidaridad. En este momento sí que es cierto que lo estamos viviendo y es enseñarle al niño que sus cosas y que aquellas cosas que ya no utiliza o que no tienen un valor significativo para él, porque puede ser, por ejemplo, su ropa que simplemente ya creció y no le sirve, que cuando él realiza un proceso de organización puede salir cosas que van a ayudarle a otros seres humanos. Y sería muy lindo de que en la medida de lo posible, por ejemplo, si vas a llevar las cosas a una fundación o algo, él pudiera acompañarte y entienda que él va a darle alegría a otras personas a través de las cosas que ya no utiliza. Exacto, entonces es un tema muy lindo para él entender que mis cosas pueden hacerle bien a los demás y es una de las circunstancias en las que estamos actualmente que debemos cada vez aprender a ser más solidario con nuestras cosas. Y siempre, siempre será mejor, siempre será mejor dar que guardar, ¿listo? Perfecto, entonces desapego, solidaridad, ¿y cuál sería la otra? Sí, y la otra es colaboración. A través de la organización tú le vas a enseñar al niño de que él hace parte de ese hogar, de que él también es responsable de que su espacio esté organizado y que haya una armonía dentro del espacio con el cual convive con sus otros seres queridos. Entonces, lo va a ayudar a que él tenga un proceso colaborativo dentro de lo que es lograr la armonía del hogar. Esos son tres grandes beneficios, además de muchos otros, de cómo nos permite la organización en los niños ayudarles para tener unos valores y unos elementos que van a ayudarle para toda su vida. Marley, eso está genial, qué buenos ejemplos y qué buenos puntos para tener en cuenta, sobre todo con los bebés, la ropa de bebé se pierde demasiado rápido, ellos crecen tan rápido y uno acumula a veces esa ropita de bebé y uno es, ay, es que está tan linda la ropita, pero cuando somos solidarios, marcamos la diferencia y más aún, convertimos colaboradores en la casa. Exacto, esos son como los beneficios asociados a un proceso de organizar con niños. Si quieres, te puedo hablar también de cómo iniciarlos a ellos dentro del proceso, ¿te parece? Claro, genial, eso es súper interesante y para allá iba porque mi niño tiene un año y medio y a veces le enseñamos cosas de orden, a veces las hace, a veces no, pero ¿cómo los iniciamos entonces para que ellos adquieran ese valor? Perfecto, pues lo más importante es entender eso, que son niños y que como niños deben seguir un proceso paso a paso y que dependiendo de su edad, pues van a ser las actividades que tú puedes ayudarle a que él vaya gestionando y que vaya creando hábitos dentro de su vida. Lo primero y más importante es que como personas mayores son los padres los responsables de inculcar dentro de sus niños ese proceso de organización. Es como cuando tú le enseñas a atarse los cordones, ¿cierto? Entonces vas paso a paso hasta que él lo aprende. Lo mismo sucede con los temas de organización. Es ir limitando cuáles cositas él va a ser capaz de desarrollar de acuerdo a su edad. Es muy posible que tu nene simplemente aprenda que puede usar, por ejemplo, una canecita como esta, ¿cierto? Que es un baldecito o lo que tengas en casa, lo que puedas conseguir y la colaboración de él simplemente va a ser recoger todo y echarlo ahí, ¿cierto? Y eso es lo único que él va a hacer en este momento porque tiene un añito. Está sirviendo el tema, mire, aquí lo veo organizando. Aquí está Samuel organizando, con recogedor en mano y todo, está cogiendo sus regueros. ¡Bravo, hijo! ¡Maravilloso! ¡Eso es! Maravilloso. Y es increíble cuando tú le enseñas, él lo va a disfrutar, que ese es uno de los puntos muy importantes. Y es que tú como adulto eres el responsable. Tienes que irle delegando de a pocos, como lo dije, pero tienes que tener tres aspectos muy importantes. El primero es tener mucha paciencia, la cual en ocasiones no la tienen los padres. Entonces, si tú no tienes paciencia y tú le dices, organiza y él no lo hizo, que es lo usual, que tú salgas a las carreras a recoger ese desorden. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque si tú no permites que él adopte esa posición de colaboración, de ayuda y de responsabilidad frente a sus cosas, pues él simplemente va a entender, mis papás lo van a hacer, debe ser que es que así funciona la cosa, o será que es que yo no soy capaz de hacer las cosas y ellos no confían en que yo soy capaz de hacerlo. Entonces, por eso hay que darle ese tiempito y permitirle que él recoja sus cosas o realice la actividad que fue designada para hacer y que pueden hacerse en acuerdo con él. Entonces, tienes que tener mucha paciencia, paciencia, demasiada paciencia, ser muy perseverante en las cosas, no porque hoy no la recogió, entonces no significa que mañana no la va a recoger. Entonces, tienes que ser constante con él, paciente y guardar mucho la calma. Todo eso va a permitir, sí, todo eso va a permitir que el niño vaya entendiendo que es un proceso ameno, que es un proceso de compartir, que es un proceso en el cual él puede involucrarse y disfrutar también de él. Muy bien, Luz Marli, el tiempo es muy corto. Ya deseamos poder pasar la cuarentena y que ya podamos tenerte de manera presencial para entrar más y más en detalle. Un último mensaje que quieras compartirnos para cerrar la entrevista. Sí, este es el momento de disfrutar en casa, no todos están pasando por una misma situación, pero es una oportunidad de vida, es una oportunidad de compartir con los nuestros, de entender que cuando tú organizas un espacio, estás liberando tiempo para disfrutar de las cosas lindas de la vida. Las cosas lindas de la vida no son cosas, son los momentos. Tenle paciencia, crea con él algunas rutinas, crea algunas estructuras. Tú puedes crear rutinas. Bueno, se nos fue la comunicación con Luz Marli, pero agradecemos mucho, mucho su compañía en Quédate Cansa con TM y los tips, las pautas que nos ha dado para ponerlas en práctica con nuestros hijos. Yo voy a empezar entonces ya cuanto antes para compartirlas con mi Samuel. Y son muchos los momentos que como padres vivimos con los hijos, algunos momentos muy, pero muy graciosos y hemos recibido un compilado de imágenes de padres compartiendo de manera particular con sus hijos. Samuel, por aquí está Samuel. Venga, 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 Samuel, venga. ¿Por qué llora? Venga, ¿por qué está llorando? ¿Usted qué quiere atención? ¿Por qué estábamos haciendo esos gritos y esos alaridos? Vamos a ver unos videos de papás divirtiéndose con sus hijos, haciendo cosas graciosas. ¿Te parece? Pues veámoslas entonces. ¿Por qué está llorando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas situaciones curiosas son las que se pueden vivir a diario con los hijos. Ahí ven, para que se anime, Andrés, Yula, todo lo que puede uno disfrutar con los hijos. No, Juanpa, no, no, no. ¿Pues crees que en este desorden uno se va a animar? ¿Por qué no están viendo? ¿Por qué no están viendo? Mira, mira. Yo te dije que tenía la pieza muy desorganizada, pero con Juliana está... De verdad, es imposible convivir. Ve, en serio, no sé ni con qué sigo porque no encuentro la tabla. Necesitan ayuda profesional definitivamente. ¿Vos no has visto? 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 Yo también estoy a medias, vea, vea, vea. No falta la camisa mal tirada o algo así, es muy regulista. Bueno, Juanpa, estuvo muy, muy bacano lo que nos mostraste. Te mandamos un abrazo muy grande.